Y de nuevo, Tony y sus amigos Esa morera está escompanante y me tiene acorotado Algo tiene en sus caderas que le deja bien picado Todo su cuerpo lo viene zarandeando y a la flota la va provocando Es muy buena bailando el camión, es un rico y dulce bombón Es un bombón Y le dice, porque ella sabrá Es un rico bombón, muy sabroso Y le dice, porque ella sabrá Es un rico bombón Música 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 Música